¿Qué tenemos para informar? Que el 15 de diciembre en Milla Margarita, en el SIC Y el 20 de diciembre en Barrio Papelero El 27 de diciembre, creo, no lo tengo ahora Sería en Barrio Centro La idea es que entren a la página municipal Municipalidad Capitán Bermúdez Y ahí van a ver todas las fechas exactas Si no, en la semana las vamos a traer Bien, la reprogramación, perfecto Sí, exacto Bien, bueno, y sabemos que llega el fin de año Y se están celebrando y se hacen distintas fiestas Y en este caso se hizo el cierre De la profesora de gimnasia municipal Donde tiene estas clases gratuitas Así que se reunió a todos los alumnos Del Club Vecinos Unidos Y a los del Centro de Jubilados de Barrio Centro Ahí se hizo un pequeño almuerzo Se reunieron todos en el Club Vecinos Unidos Cerrando este año Que realmente fue con mucho éxito La gente como tomó clases con la profe Gabriela Y esto que pertenece al área de deporte municipal Ahí viendo las fotitos Otro cierre también muy importante Y que ha tenido éxito Como aparte de la GD Es Mi Turno Mi Turno es un... Que se da en distintas ciudades La provincia de Santa Fe En distintas localidades Mi Turno Un lugar donde usted va En este caso en Bermúdez A la biblioteca Lizando de la Torre Y donde se va a encontrar Miles de juegos últimos De última generación Que son muy costosos Y gente capacitada Para que ustedes digan Bueno, ¿qué querés jugar? ¿Un juego sencillo? ¿Un juego difícil? Bueno, esto va a tener... Tuvo mucho auge Y va a seguir Este fue un cierre también Donde se juntan y se llevan el mate Empieza a las 3 de la tarde Son las 8 de la noche Y seguirían Va el papá con los hijos Los tíos Realmente es... Está muy bueno Y por más que... En pleno invierno Se llena la biblioteca Y en el verano Vemos que también Bueno, esto es algo Que ha tenido también mucho auge Y que va a seguir estando Mi Turno Que lo pueden encontrar También en Instagram ¿Qué más, Norma? Bueno, y también para comentar Vamos con las misas Misas de la celebración Para este fin de año Y nos vamos con la parroquia San Roque Tenemos los horarios de las misas 17 de diciembre Misa de bendiciones Parroquia San José Obrero 17 de diciembre 18 y 30 es la adoración Y a las 19 horas la misa Eva Perón y Guido Espano Capitán Bermúdez Así que lo pueden agendar Parroquia San José Obrero 17 de diciembre Misa de bendición 18 y 30 adoración 19 la misa Eva Perón y Guido Espano Ya que estamos con las misas Ariel También no nos olvidamos De la parroquia San Roque Los horarios de misa En la parroquia San Roque De lunes a viernes A las 20 horas es la misa Los sábados lo tienen A las 19 horas En la capilla Espíritu Santo Y el domingo a las 10 de la mañana Pueden participar de la misa En Nuestra Señora de los Dolores Y a las 20 En el domingo A las 20 horas En la parroquia San Roque Bueno, ahí estamos entonces No sé qué es lo que... A ver qué más tenemos Bueno Vamos con esta empresa Que es tan conocida En la ciudad de Capitán Bermúdez De Porcelana Donde se ha festejado En esta semana En conjunto con el intendente Que los ha visitado Celebraron 70 años Aniversario de esta empresa 70 años Que ya... Cuando iban la gata Y bañera En la arranque A reportar Baja Barbán Fallar ¿Cuánto estará ahora Un plato de Porcelana? Hermoso Incomprable Pero lo lindo Que uno iba A todas las provincias O iba en el sur Y uno se encontraba Con una tacita de café Y mirábamos En la parte de atrás Decía Verbano La verdad que Chocho Que pertenece A la ciudad de Capitán Bermúdez Una empresa muy prestigiosa Bueno Y ahí estamos Viendo en pantalla La celebración De los 70 años De esta empresa De la ciudad de Capitán Bermúdez Ahí estamos entonces Bueno ¿Qué más tenemos? Bueno Tuvimos la asunción Sabemos que Se ha pasado todo Se ha pasado el consejo Si lo que teníamos Que es Bueno Después si quieren Pasamos un minuto La palabra del intendente Donde habló Que hay que apoyar A mi ley Contó también Todos sus años De política Y la despedida De estos dos concejales Que estuvieron muchos años De Carlitos Dolce Y de Vilma Paulini Y ayer lo vimos todos A través de la cobertura Que hizo Edgardo Así que bueno Recordamos Un minutito La palabra del intendente A la diversidad Junto con Ex concejales Que veo por allí En el público De nuestra ciudad Los que nos visitan De la de Nueva Górdia Y su ayuda al tramo El día De la convencia Más importante A las instituciones Interpreteras Y por supuesto Al público En general A los familiares Hoy Es un día De festejo Para la democracia Sin parados De convivencia De poder Reflexionar Sobre estos 40 años A mi me ha tocado Surgir del consejo municipal Allá por el siglo pasado En 1989 Fui por primera vez Electo Y he tenido La suerte De venir A este recinto En 5 oportunidades Nunca terminé Un mandato Siempre Tuvimos Conflictos políticos Tuvimos Que asumimos Los cargos Pero en definitiva No hemos amasado Por la experiencia De este Recinto Y la convivencia Y los recuerdos Que uno se lleva De cada uno De esos grupos De trabajo Es muy grande Despedir a Concejales Históricos De esta ciudad Como Carlos Dolce Y Viva Moprini Es un ayuntamiento Especial También en esta jornada Más allá Que como Al mismo Andrés Algo Vine a A despedir A un amigo Creo Que en esta Bueno Ahí estamos Entonces Y vamos a pasar Con estas dos citas Que nos quedan De una fiesta En Vecinos Unidos A Puro Tango Una fiesta popular Bien llamada Que donde se va a realizar En el Club Vecinos Unidos Ariel Von Frías Romagnoli Héctor Duarte 15 de diciembre 21 horas Servicio de buffet En Vecinos Unidos Bueno Y allí pueden Comprar Este La tarjetita Que es Bastante No es onerosa Solo para Se paga No es cierto Para todos los que ellos Van a Toda la gente Que va a cantar Así que Agendamos 15 de diciembre En Vecinos Unidos Esta fiesta Popular Para que puedan Ir toda la familia Bien Bien Y que más tenemos Ah Recolección De residuos El 15 de diciembre Acordarse Que Tenemos que no hay Recolección De residuos Por tal motivo Porque festejan Se celebran El día del camionero Así que no va a haber Servicio de recolección De residuos Agéndenlo 15 de diciembre Bien 15 de diciembre No hay recolección No hay recolección No sacar la basura Dejarla adentro De Tenerla en casa Bien Creo que ya estamos Entonces Bueno ¿Y qué opina usted De estos ciervos Que están apareciendo? Hay que Contenerlos ¿Conoce el tema? Y están apareciendo Se dice que se pueden Cazar especies exóticas Cuando son Este Cuando son plagas Claro Pero en este caso Los ciervos O sea Coto de casa No está permitido No está permitido Claro Pero sabemos que Tendría que regular Pero si vos tenés Un campo Hay muchos negociados Por detrás Vos tenés un campo Y traés Este Gente No sé O gente que le gusta Cazar O gente turista Que vienen para cazar Directamente Bueno Se arregla un cierto dinero Y el dueño Si lo permite Y tenés que portar Ciertas armas Y se caza Se caza ciervos Se caza jabalí Porque se toma Que dice que son También plagas Porque copan Todo el campo Claro Pero este Y estos No sé Alguien No salieron Así porque si Tantos Alguien los está teniendo Para Algún Algún fin específico Había que investigar No es cierto Bueno Ahí está Entonces Estos encontraron Uno pirco El lunes Y los otros dos Este último Frente al Camping municipal Que actuó la gente De vectores De la municipalidad Y dos pescadores En el medio Del río Paraná A la altura De Puerto General San Martín Gracias Norma No, por favor Nos vemos